¡Suscríbete al canal! Al contrario, todo lo cambiaba por el azar, por el juego, la suerte. Mira, ¿y por qué tú pensabas que yo era un cazafortunas? Esa fue la impresión que me dio cuando te vi. ¿Ya sabés qué? Eso me excita. Pero no te hagas el loco, no me has respondido todavía. ¿Qué es lo que quieres con Isabela? Nada. Esa es la respuesta que yo quería. Esa es la que me gusta. Sí. Ok. Perfecto, entonces. Porque yo ya te respondí, tú preguntaste primero, yo respondí primero. Pero ahora te toca responderme a ti. Sí. Dime, ¿de dónde conoces a Isabela? ¿Y qué te traes con su padre? ¿Qué te traes con Fernando del Castillo? Hola, Octavio. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Sabes qué buena cara se la ve hoy? Gracias. ¿Va a cenar? No, no, ya comí en la piscina, gracias. Ah, muy bien. Vaya, vaya. Ya se empiezan a sentir las influencias de Damiana sobre ti. Con permiso. ¿Se puede saber en dónde estabas hasta esta hora? Tía, estaba trabajando en la oficina. Estaba trabajando con mi jefe. ¿Y está? ¿Qué? ¿Qué papá está molesto? Molesto, molesto y preocupado. Resulta que nadie llegó para la cena. Damiana ya está haciendo de las suyas y tampoco llegó a cenar. Y tu papá se quedó esperándola hasta el último momento. Está ciego con ella. Ah, claro, estaba esperando a Damiana. Sí, ya me pareció extraño. ¿Y Damiana dónde está? Perdida. Desde hace mucho tiempo. Dolor. Dolor. No es el mismo de Amanda. Pero es delicioso. ¿Qué me está pasando contigo? Amanda. Amanda, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué es tan parecida a ti? ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegas? A esta hora, ¿dónde estás? ¿Con quién andas? ¿Será verdad lo que dice Luciana de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres un cobarde, Ramírez. Eres un cobarde. Tienes miedo de lo que yo, la pobre Isabela, te hace sentir. Pero no te preocupes. Esto es una guerra fría. Tú lanzaste el primer ataque, pero mi ataque va a ser mucho más sorpresivo. Te voy a demostrar lo equivocado que estás con tu teoría de los clavos. Y como dice Maquiavelo, la mejor defensa es el ataque. ¿Tulio? Ay, eso sí, que son deseos de superación. Ay, Jaletti tratando de levantarse a la hija de lobo. Sí. Esta vez se acertaste, Tulio. Lo que haga el imbécil del Jaletti con la ogrita, ¿qué me tiene que importar así? ¿Por qué me pone así? ¿Qué? Es Arturo. ¿Estás hablando solo? No, 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 te decía que ya voy para allá. Ese clavo, ese clavo que está ahí, te tiene que servir, Ramírez. Para no permitir a la ogrita que entre aquí. Porque no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir, Isabel del Castillo. No vas a ser tú quien entre ahí. Apaga la luz. La del pasillo también. Oye, no me quites mi cobija. Te podrías haber dado un baño, ¿no? Antes de acostarte. Tú no, mira, ya va un momentico, por favor. Un momentico. Si vas a explotar, explota de una vez. Porque ese tonito monocorde es peor que la letanía de todos los días. Así que, por favor, dime cuál es la factura mía de esta fecha. ¿Qué fue lo que hice hoy para poder dormir en paz? Dime lo que hice. Estaba trabajando, Sofía, entiéndelo. Tú eres una mujer que ha estudiado televisión y cine. Y tú sabes perfectamente a la hora que uno entra al trabajo. Más no a la hora que sales. Yo no estoy hablando con una ama de casa cualquiera. ¿Y por qué la novata de Isabel del Castillo se tenía que quedar contigo toda la noche? No, 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 no. Por favor, ya, ya va, Sofía. Tú misma no la llamas la fruncida. Ella está embobada, es por Luis Arturo. Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Y qué pito toca? Toca todos los pitos. Fue ella misma la que se quiso quedar en la oficina. Ese es su negocio. Y se quedó porque ella quiere aprender, quiere saber. ¿Qué querés que hiciera? Que le dijera, no, mire, Isabel, vete para tu casa porque no me conviene que me vean junto contigo. Porque mi esposa es muy celosa. ¿Querés que le dijera eso? No, celosa no. Lo que pasa es que yo sé muy bien de qué pie cojeas. Y a ti te pasa algo con ella. Y tengo miedo. Miedo de que con lo aburrida que se ha vuelto mi vida y lo cuadrada que está la tuya, hasta esa fruncida se pueda colar. Por favor, Sofía. Yo te quiero. Te lo he dicho mil veces. Yo te amo. Yo no quiero que peleemos más. Por favor, estoy cansado. ¿Qué hicimos de nuestro sueño, Salvador? De todos los proyectos y guiones que se nos quedaron en un cajón. Y es que si por lo menos te viera grande, te viera emprendedor. Pero no estás apoltronado. Mírate, hasta las barriguitas te estás saliendo. ¿Qué fue de mi inteligencia? De nuestras madrugadas de bohemia, de discusiones hasta el amanecer. ¿A dónde te me quedaste, mi amor? ¿A dónde quedó Europa? Todos los sueños que teníamos juntos. ¿A dónde está el capitán? El marinero loco del que me enamoré. Aló, ¿quién habla? Ángela, ¿cómo estás? Sí, sí, habla más fuerte, que no te escucho. Más fuerte. Cuéntame. Bueno, quería decirte que estoy en la discoteca y acabo de ver a tu esposo y a tu amigo con dos morenas bailando y abrazando mucho. Yo lo sabía, lo sabía, porque yo tengo olfato. Sabía que son un par de pillos. Deja que los agarren, deja que los agarren. Miguel Ángel significa la peladera, pobreza, hambre. Total, la antítesis del lujo y el confort. Bachata y caña blanca. Pensándolo bien, sí, ¿no? Es hasta original. ¿Te imaginas? Hacerlo tu primera vez con un pobre perdedor y al son de una bachata. ¿Y entonces, lenteabuela, qué pasó? No, nada, lo que pasa es que vas muy rápido, así, sin que uno piense. Es que no tienes nada que pensarme, ni pehuela. Es así. Es dejarse sentir con todos los músculos, con toda la sangre como llega adentro. No, no, tú no entiendes. No, lo que pasa es que... Miguel Ángel, lo que pasa es que yo nunca... No, tú no entiendes. ¿En serio? No te creo. ¿Y por qué no me vas a creer? Que tengo cara a otra cosa. No, no, lenteabuela, no es eso. Es que con ese pocotón de novio que tú tienes detrás y... Nada, es nada. Ay, yo lo que tengo son 19 años, Miguel Ángel. ¿Qué te pasa? No, y... Y así no. Así no quería que fuera. He esperado para que sea el verdadero momento, el verdadero lugar, con la verdadera persona. Me he guardado porque no podía ser con cualquiera, ¿me entiendes? Claro. Y menos con cualquiera como yo, ¿verdad? No, no es eso, Miguel Ángel. Es todo, es el momento, el lugar. El lugar, es la casa de mis padres. Pero... Pero contigo sí, Miguel Ángel. Pero aquí no. Mejor es oro, que estar acompañado por tu sombra. Solo...